Hey, muy buenas a todos gente que te estáis, soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de... Hey, muy buenas a todos gente que te estáis, soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo bastante top ya que es un récord mundial en el mapa de Hoopsie Daisy En inglés se llama así, en español no tengo ni idea, el de coger los aros básicamente He estado mirando y el récord mundial anteriormente estaba en 80 puntos, lo hemos superado por muy poquito y sinceramente no pensaba que lo iba a hacer con el equipo amarillo, o sea, me he quedado flipando Este vídeo es muy tocho así que os pediría que dejéis un like y compartáis con vuestros amigos ya que es un récord mundial de una prueba de Fall Guys, me parece increíble, cogemos un montonazo de aros Voy a dejaros la prueba, ¿vale? Justamente al principio del vídeo, ¿vale? Tendréis la prueba justamente nada más empezar Y luego os dejaré aparte una victoria, ¿vale? Para que el vídeo, pues yo que sé, en plan, dure un poquito, ¿no? Si no va a durar el vídeo dos minutos y eso no es plan Así que nada gente, disfrutad del vídeo, suscribiros al canal que estamos muy cerca del millón de suscriptores Hoy, por cierto, estaré jugando el torneo de Ibai en Twitch, así que podéis seguirme en Twitch y en redes sociales si no queréis perderos el torneo de Ibai Y nada gente, espero que os guste muchísimo el vídeo, nos vemos en la próxima, chao, chao No quiero perder muchas, muchas veces hoy en pruebas por equipos, eh, la verdad, no me... no me... no me interesaría Quiero ganar lo máximo posible y no quiero perder en pruebas por equipos, por favor Vale Está el dorado ya, lo pillan los rojos, F F F Nada, tío Llego tarde a todos los sitios 18 Oye, vamos, vamos bien, eh 21, 2 Hostia, vamos pillándolo sin querer, tú ¿Lo habéis visto lo de la derecha? 32 puntos Hostia, vamos volando los amarillos, ¿qué nos pasa? Bro Vamos volando, eh No te creo lo que le acabo de hacer a este tío Bro, bro, bro Vamos volando, tío ¿O dorado ahí? Ah, qué lástima Eh, lo... Lo hemos pillado nosotros, estoy flipando Podemos hacernos récord, eh, yo creo Récord de aro, 75 aro, yo lo veo posible, eh Se viene Se viene, se viene, se viene, se viene Esto por aquí, vale 60, se viene, se viene el nuevo récord, chat, eh 63 Lo superamos, pero que flip O sea, por favor, pillar el último dorado Podemos hacer 80 puntos, yo creo No te creo que es suerte, tío 70 71 Nuevo récord, 100% Qué locura de partida, tú 72 73 ¿Dorado para mí? 79 81 ¿Qué es esto? Bro 82 83 84 puntos Eh... Estamos totalmente locos de la cabeza 84 puntos de naros, tú ¡Hostia! Pero somos un montón, ¿no? Todavía Tocho Tocho, tocho, tocho Locura, eh Locura, locura Buenas, Serper ¿Qué tal? Vale Solamente pido que no me cojan Bueno, perfecto Itzlord ¿Qué haces por el Prime? Bienvenido Muchas gracias ¿Qué haces por el Prime? Solamente pido que no me coja nadie Un segundo de partida Me voy a coger uno Madre mía Espero que se separen las baldosas Por favor Que se separen las baldosas Y que quede una suelta conmigo Conmigo solo ¿Los boxeadores por qué cogen siempre tanto, tío? Es como la skin más guarra del juego, yo creo No sé ¿La gente que lleva boxeadores? Os lo juro, tío O sea, son súper guarros ¿Se va esta? Ojalá se pasen todos Ojalá se cambien Otro menos ¡Perfecto! Vale, tenemos solo dos enemigos Si se mueren estos dos, ya está Perfecto, tío Eh, ¿cuánta gente han burro que acaban de morir todo el mundo? Ojalá en el otro lado Bro ¿Me quedan solo dos? El mono me da un miedo Vale, pero han muerto todos los del otro lado ¿Qué les pasa? Está ahí bien Se lo comen, se lo comen, se lo comen Uf, qué cerca Ha estado eso Me da mucho miedo el mono Está muy cerca a mí, tío Eh, venga Ese para abajo Aquí intentaba coger al mono Por guard Uno para uno Quiero lo contra un mono Uf, será difícil por detrás, eh Se la ha jugado que flipa Ahí se la ha jugado en esa Me da miedo, tío No sé si me va a coger o no A ver, no parece Es que parece como que cuando vamos para atrás Caminando los dos Como que me quiere coger, ¿no? Me estoy un poco rayado ¿Cómo está pasando? Me está pasando un efecto visual Que me está matando, eh O sea, ahora os diré lo que me está pasando Pero Dios, me está mareando Que flipas, tío Lo que me está pasando ahora mismo en el juego Creo que es de jugar mucho ya, eh O sea, me está dejando muy loco, tío Lo que estoy viendo O sea, vais a flipar Me está pasando una cosa muy, muy loca, tío Me está rayando que flipa Yo sé si mucho Mars Sabiendo Por favor Me está No Me está No No Te Me estaba pasando, gente Que cada vez que aterrizaba Mi personaje Lo veía como resbalarse Hacia atrás, o sea, hacia afuera del mapa Un centímetro o dos, ¿saben? Entonces, cada vez que saltaba Vi al personaje moverse, pero creo que era Un efecto visual, en plan, yo creo que No pasaba de verdad eso, ¿saben? No pasaba de verdad No pasaba de verdad